Emanuel Bautista Reyes alias Marcial de 24 años y Pedro Junior de los Santos alias Pedrito de 18 están siendo acusados de encañonar con un arma de fuego de fabricación casera a la nombrada Stephanie Margarita Meléndez de 25 años y despojarla de su cartera conteniendo en su interior la suma de 9 mil pesos, un celular y varios accesorios Según el informe policial, al primero de los detenidos se le ocupó una cartera de mujer color blanco conteniendo en su interior varios accesorios y un arma de fabricación casera denominada chilena mientras que al último se le ocupó un cuchillo y una sevillana En cuanto a los prevenidos, la motocicleta y lo ocupado se encuentran en el poder del ministerio público ENTN, Robinson Blanco